Te toca a ti, eh. Pero peina, peina, peina. Peinale, peinale. Ahí está. Ahí está con la gafita sexy, amor. Se me cayó. Les mentí. Yo soy el último hoy. Ahora que lo dicen, ¿a qué hora voy a prender? Eh, ¿cuándo yo termine? Ay, ¿cómo acaba de terminar? ¿Cuándo termina, Adrián? Ve preparando el turno. ¿Me empiezo cuando termine, Adrián? Me van a hacer prender como a medianoche. ¿Qué hora es? Es que eres no es turno, wey. Lo malo que es ahora ya como que ya se te va no hace, wey. ¿Qué hora es? Ah, tío. Está bien, tío. Voy a apagar el internet. La tía a menos tía. Voy a bajarle la pastilla. No lo vale. La tía en el pobre niño lagartija. ¿Por qué niña lagartija? Nunca entendí. Eh, por una gran droga. ¿Qué pareces a lagartija, wey? Está todo flaccido, Wey. Si es de ahí, se alarga, no? Rockstar. 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 No me toques mi chilito. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Rockstar. No le toques su chilito. Ay, 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 ay. Que ya te lo tomo. Vamos. ¡Tiene Ballesta! Tiene Ballesta Manco Ballestero de mierda ¿Quién juega Ballesta en este turno? ¡Tumbado! ¡Tumbado y ese cuide! ¡No! ¡Predicta! O no Fanáctico de la frase ¿Qué? ¡Poggini shiii! No, yo estoy haciendo mi partida, eh Aaaaa, vale Un aquí fanático de la frase ¡Pegatory! La fiesta de Pañole Cuidado porque te va a acercar a uno de los personajes ¡Nue largas en Simbux! El principio de habilidad también te pido. Amor, creo que en el que vuelvo a comer. Ay. ¿Por qué me muerdes zumbado? Porque tengo hambre. Quiero comer un mexicano. No, quiero. No soy padre, era quien sabía. Necesitas apostar. Un jugador de globo lleno. ¿Quién? ¡Ojo! Sí, güey. Es que el que más lo ha visto cada rato de gente fuera pendejo. No, mire, tiene un kilo más. Es culpa de arroz. Esta yegua no es mi vieja yegua gris. No es mi vieja yegua gris. No es mi vieja yegua gris. Esta yegua no es mi vieja yegua gris. No es mi vieja yegua gris. No soy vieja yegua gris. La neta si me ando bajando de la cómica y veo que ardentó hacia naban se suben y me dicen a qué hora son. La neta si me ando bajando de la cómica. Si veo que ardentó ahí en avance suben y me dicen a qué hora son. Es cuando te van a quitar tus puntos. Como te van a saltar. Y como nos vemos por la serie. Ya te la sabes morro. Ah no, ya te la sabes carnal. No te la sabes carnal. Pero lo ves. Si, son los amigos que le han unido con ellos. Ah, no la tienes eso. Si te apareció el seguro. No, de momento no. Me recuerdan las calles al GTA de verdad. Me encanta. Salga ya el GTA sí. Si, son los botes del UE esos que te hice y todo eso. Se salen en el GTA. Está guapísimo. También vives la misma experiencia que hay. La gente se pare. No, mi amor. Pues, Adrián, ¿es cómo Adrián? Es emocionado. Está cenando. Eh, tumbao repite conmigo mi vieja mula. Ya no es lo que era, no es lo que era, ya no es lo que era. Mi vieja mula, ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es lo que era. Gracias por la donación. Buena. Ah no, se te ha suscribido en Youtube. Buena, Adrián. Oye, ¿cómo tienes? No sabes. ¿Qué hay que hacer para que se te seque? Yo no lo tengo acercado todavía. Nada más que te he puesto. No, pero... No lo tengo activado, entiendo. Las suscripciones no son... Pero las suscripciones, literalmente, hay que seguir. Las suscripciones son un hielo. Ah, coño, ¿verdad? Un hielo. ¿Y cómo puedo tener? ¿En brotes? El hielo. El hielo. El hielo. Atrapándolo. Preguntos. No, pero es que yo transmití al Youtube antes. Ahí empecé. Ahí empecé. Buenos tiempos, eh, cuando te lo envié a Rokta... Ah, no sé. Sí, lo pondré cuando eso. Me lo han pedido que lo ponga, pero... Ni en tres vidas hubiera llegado el tumbado en España a 28 victorias, es lo bueno de juntarse con top mundiales, excepto Robstar. ¿Qué pasa si no me hace? ¿Qué pasa si no me hace? ¡Gigante eléctrico! Es el primer gigante eléctrico que te topas, ¿verdad? Están dando el mongu del puerco. Adrián va a dar unos en su Instagram. Vamos a hacer sorteo. Así es. Adrián Piedra G. Adrián Piedra G. Preguntan si ese es Rocket. Sabrá Dios. ¿Ese es Rocket? ¿Tú sabes quién sabe? Ardentoas gano pase de diamante. ¡Oh! No, pero eso es trampa. Para mí me lo tardan para Sarana van más. ¿Por qué enseñas las axilas en directo de diamante? Ah, estoy buscando músculos. Pero Rambi, este... Ya tengo los pases en mis cuentas. Para la siguiente temporada. Para la siguiente temporada estaré... Ah, no, pues igual me lo puedo guardar y... Ah, qué grande. Mándamelo a la cuenta de... de STMN. Ya te cargue. La cargue en todas las cuentas, hasta en la de Karel Ruiz. ¡Jajaja! 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 Por fin, la cuenta de Karel Ruiz ayuda en algo, eh. Un pase de diamante, mira. ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver... Ana van mayor que Forzudo. ¡Jajaja! Por fin. Oye, güey, porque tienes el brazo derecho más fuerte que el izquierdo. ¿En serio? Sí, güey. El izquierdo se te ve todo flaco, güey. El derecho, estás mamadísimo. ¡Jajaja! Yo también estoy así, güey. ¿Por qué será? Todavía. Buenísimo, güey. Es una paja, güey. Es la genética, gente. ¡Tata madre! Ya dígate que nada. Bueno, les regalo pase a todos los simio convención. ¡Qué grande! ¡Qué grande! A los que estamos aquí, ¿no? Sí. ¿Tú quieres un pase de diamante? No. Es humilde. ¿Tú más o no? Sí. Muchas gracias, Ranvie, por apoyar acá. Voy a decir pelón gana, chavales. No, yo sí quiero, eh. ¡Qué grande! Dice Toti. No, Toti, pero... Tú todavía no estás aquí. Para los que todavía no han llegado, se chingarán. Sí, sí, sí. Para que lleguen tarde, güey. Sí, sí, sí. Para que lleguen tarde, güey. Ayúdala. 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 Se está aguantando bien la compu, ¿no? Triple stream y todo. Triple stream, güey. Y eso que tengo el de TikTok en Super HD ahí como al... Lo más que se puede. Dí a Tumbao que malo por rechazarme. Dí a Tumbao que malo por rechazarme. Todos tienen el brazo derecho más fuerte que el otro Por tanta chaqueta Dino Dance ¿No es cierto? Se mire toda la axila Oigan, ¿tenerán planqueador las axilas? Creo que sí A ver, ojo que ya vamos al último minuto de la partida de Adrián Está jugando el torneo de muerte súbita El rival parece que se quiere llevar la torre a rayos Pero ojito, eso pega, ¿eh? ¡Y eso duele, hermano! ¿Estamos listos? Sí, yo sí Bueno, espérate un poco Pícale tú, bebé Le pico, vale Mira, básate la mano por el sobaco y de ahí pícale ¿En serio? Sí No huele mal ¿Qué? ¿Te vas a bañar o cómo se? Ya vino el coach A ver, sí, mix Eh, pues prepárate para perder, Adrián, ¿eh? Porque ya llegó la mufa Ya llegó la mufa roja Anulo Qué buena persona es Arden No lo conocía porque no veo mucho Clash Se preocupa por prender y arreglar el stream de los demás Y está siempre ayudando Me mandan un saludo los cinco simios que están ahí Eh, nada, gente Lo hago por este... Lo hago por este... Lo hago por interesado, gente Nada más No, no es cierto, güey Un saludito, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue? ¿Quién mandó eso? Eh... Las alertas, ¿está? ¿Te mandaron el saludo a Mico Clash? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mico No, güey Mira, hacemos esto Bien Y así ponemos acá el chat, güey Ay Así ponemos el chat de acá, güey, mira Así para quemarse el juego y lanzar el chat, ¿no? Me volvió a quemar mi elixir, güey ¿Qué onda, Cams? Un saludito, güey ¿Cómo estás? Gracias por los 20 bits, güey Corre a ese, güey Vas a perder Dicen que corras a Rockstar No, todavía te dije que lo leyeran Mucho de amor, güey Es la mufa gente aquí en nosotros, literalmente Es que no puedo creer que... Perdiste el jornal, güey Mi sueño es ser como Rockstar, tener 89 años Y pareces de 50 grandes rock, dedícame un B.F. Pepe Viejo de mierda Te quiero Oye, ¿y le avanzo el torneo? ¿Crees que...? ¿Le avanzo el torneo? ¿Crees que cae bien este? Pobre, ché Te ayudo, ¿cómo hace rato? A ver, chicos ¡Venenaco! A la madre Solo faltó Renegul a la Cimo Convención Cara Triste De Gigi Papa ¡Aleluya! ¡Aleluya! Güey, siempre que juego Clash bajo como 2 kilos Y subo como 3 años Bien, vamos a ir Ay, me pasaba de eso No, 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 pero... Sólo es tan feliz Gracias por ver ν